El Fantástico Yonar 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 Seguimos con las manos arriba, arriba, arriba Las palmas arriba de todos Otro tema para la guerra, la guerra a la gente Vamos arriba, baila sonrillo Y lo baila y lo goza, sonrillos para mi suegra, un amor Que bailen la cruz de la guerra, que bailen la cruz de la guerra, que bailen la cruz de la guerra Yo quiero bailar un día sin parar, traiganme cerveza y quiero tomar Yo quiero bailar un día sin parar, traiganme cerveza y quiero tomar Báilalo, 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 báilalo Y una vueltita más, otra, otra vueltita más Vamos arriba, baile eléctrica, baile Hey, 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 hey Para Pancho y de Villa Mario O sea el peón mi negra, que suena bien sabrosón Contigo podré bailar, que así te daré mi amor O sea el peón mi negra, que suena bien sabrosón Contigo podré bailar, que así te daré mi amor Báilalo con amor, gózalo con pasión 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 Y te busque al amanecer Mi amor, amor, amor Jesús, es un aventura Con Julio Més Te busque al amanecer, no te puedo encontrar Te busque toda la noche y no sé a dónde estás Te busque al amanecer y no te puedo encontrar Te busque toda la noche y no sé a dónde estás Por eso, de mi lado te has ido, porque vos no me querías Por eso, de mi lado te has ido, por eso, de mi lado te has ido, porque vos no me querías Ves una guarida mía, por eso, de mi lado te has ido, por eso, de mi lado te has ido, porque vos no me querías Y esa guarida mía, no se acababa locamente ¡Oye! ¡Sigue! 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 ¡Sigue bailando! ¡Muévelo, muévelo! ¡Así me gusta! ¡Gózalo, gózalo! ¡Oye, chiquita! ¡Aquí, así, así! ¡Haciendo un pasito! ¡Sacude, sacude, sacude! Tantando, tantando voy Con mucha energía, encima las traigo yo A mi gente tan querida, la cumbia va a empezar Todas las chicas bailadoras, que se mueven sin parar Toda la noche, jodas, jodas ¡Y esto sigue! ¡Sigue! 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 ¡Vamos, zorrillos! ¡Gózalo, mi amor! ¡Muévelo, mi amor! ¡Ay, no te está la bailadora! ¡Sigue! 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 ¡ Mueva, 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 mueva chiquita Y seguimos con las palmas, miramos las palmas arriba Venga, 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 venga Y los que no le pidan permiso a nadie, a nadie Palmas arriba, palmas Muy bien, muy bien Ey, 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 ey Oye, patito, que te muevas, que te muevas Que te muevas, querido Así Mueva, mueva, mueva chiquita Mueva, mueva chiquita Mueva, mueva, haciendo el pasito Así, así, haciendo el pasito Así, 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 así Pasito, pero, pasito, pero Mueva la cabeza, mueva la cabeza Mueva la cabeza Baila, baila, cerrillo Y saludando a toda la gente del Facebook Para la gente de Copu López Ahí, el Valle de Lerma El Valle de Canchaquí Y Santa Capital ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Vamos arriba, fiesta, fiesta, fantástico, llorar Vamos baby, oye Jesús, vamos Bailu Y las chicas solteras, y las chicas solteras Solteras, solteras, solteras Vamos la gente de Rosario de Lerma Arriba, arriba, la silleta Vamos arriba la gente de La Lomita, Campo Quijano Eso, eso, sí, así, así Vamos amigos Sánchez, oye Y las balas arriba, seguimos con las palmas A ver, a ver, a ver, a ver Todo con las palmas, las palmas, las palmas arriba Y ahora, seguimos, seguimos con el rumbo del éxito Jesús Como siempre, Jesús Y su grupo ventura Que suene, que suene Ey, 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 ey Y los borrachos, y los borrachos, y los borrachos, y los borrachos, y los borrachos Con cuñotes Borracho, borracho soy Por tu culpa yo soy borracho Borracho, borracho soy Por tu culpa yo soy borracho Borracho, borracho soy El vino me está matando Borracho, borracho soy Solito ya voy quedando Por tu culpa yo soy y por tu culpa yo soy borracho El vino me está matando Y por tu culpa yo soy borracho Borracho, borracho, salvo sin tu amor, te mando, te beso Borracho, borracho, salvo sin tu amor, te mando, te beso Y donde quedaron las palmas, las palmas arriba Y te dicen, y me dicen el cabal de Jesús, por culpa de ella Me dicen borracho, pero no es así, porque abandoné a mis hijas y a esa mujer Ustedes no saben, que ya me fue ayer, cuando más la mamá, con otra yo me conté Y por esa hora, sufre, ya harás, y que esta arrepentida, esconda mi querer Y por esa hora, sufre, ya harás, y eso que me querías, pero me hiciste bien Y por esa hora, sufre, ya harás, y que esta arrepentida, esconda mi querer Y por esa hora, sufre, ya harás, y eso que me querías, pero me hiciste bien Sí, 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 sí Y eres, y eres la ladrona de mi corazón Te lo dice Jesús y su grupo de aventuras Vamos arriba, vamos a ver que a todos juntos, a ver Para el amigo Beto, Beto Nacional No sé qué me pasó, no sé cuándo te vi, esa ladrona vino hacia mí Se llevó todo mi amor, esa ladrona vino hacia mí Se llevó todo mi amor No puedo seguir así, pensando solo en ti Tú robaste mi corazón, ya no cumplies con mi amor Tú robaste mi corazón, ya no cumplies con mi amor Oye, quiero que te muevas, quiero que te muevas, quiero que te muevas Y que te muevas, te digo Oye Jesús Sí, decíme Te digo a ella O te mueves tú, o te muevo yo Vamos Cerrillo Oye Belú No Para la carita de Fajor No, ¿dónde estás? Vamos a salir, le dice Tú La ladrona eres tú, la ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón, ya no cumplies con mi amor La ladrona eres tú, la ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón, ya no cumplies con mi amor Tú robaste mi corazón, ya no cumplies con mi amor Y nos trajeron las palmas, las palmas, palmas, palmas arriba ¡Ey! 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 ¡Jesús! ¡Y su hijo Andura! ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Sentimiento de sangre en mi pecho Por tenerte y acariciarte Recober, si viví de tu cuerpo Y dar porque te quiero Mi amor, despertar contigo en la mañana Saber que tú me amas como te amo yo Si eres feliz, si vuelves a mi lado Te juro que te amo y no sé vivir Serías feliz, si vuelves a mi lado Te juro que te amo y no sé vivir Muy bien Baila, baila Para la gente que viene del fondo Vamos arriba Para los amigos de la barra también Jesús Para Justín Vamos arriba, vamos Para todos, arriba Y ahora Y ahora sigue, 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 sigue Las palmas Quiero palmas Quiero paz, quiero paz, quiero paz Quiero palmas Y las palmas arriba A donde quedaron los hinchas de River A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Las palmas los hinchas de River Y arriba las familias al azar, saludos grandes Vamos arriba, los hinchos en la boca Fuerza, y ahora Siga, llega, cumbia boqueta, cumbia boqueta Cumbia boqueta, sí, sí, así Que baile, que baile Y para todos los gauchos, para los diferentes fortines De nuestra santa la linda, el saludo Sigue, sigue, fuerza Para la gente de Chihuahua, baila Chihuahua, baila Para Campo Alegre, el carril, la Merced Cerrillos Vamos Para la gente de Vaquero, Madrid Claro que sí San Lorenzo, la Ciénaga Y la gente de Sol y la Vida Vamos la gente de Barrio, Tóquilo Vamos arriba, Santa Ana también presente Vamos arriba, seguimos, seguimos, seguimos Cumbia, cumbia boqueta, cumbia boqueta, cumbia boqueta Así, sí, así, 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 así Baila Chihuahua, 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 baila Ch La gente que duermes, presente en la noche, el encargo de Fantástico Jornal, claro que sí. Ahora la gente, miren, Jujuy, bienvenido a Jujuy. Sí, así, así, sí, sí. Y una vueltita más, otra vueltita más, así me gusta. Y aterrizamos aquí, Patrick, aterrizamos en el escenario de Fantástico Jornal. Porque ahora vamos a presentar un temita clásico de Clásico, grabado por Jesús y su grupo Ventura. Así que simplemente se titula Falsas Promesas. ¡Buenza! 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 Sé que tú no quieres que diga y no diga tal y que mucho me gusta que yo a ti te quiero. Porque no te sientes segura, no te sientes segura de lo que tú llevas en mi corazón si es amor del fuego. Yo, yo, me pregunto siglos, los besos que nos dimos con tanta pasión eran verdaderos. Y las caricias que nos dimos hallaciendo el amor cuando tú me jurabas amor sincero. ¿Dónde quedan tantas promesas? ¿Dónde quedó toda esa pasión? ¿Dónde quedó lo que ya vivimos? Sobre tan solo la ilusión. ¿Dónde quedan tantas promesas? ¿Dónde quedan tantas promesas? ¿Dónde quedó toda esa pasión? ¿Dónde quedó lo que ya vivimos? Sobre tan solo la ilusión. Una ilusión, lo que ya vivimos. Oye, borrachito, borrachito sin fronteras, siempre seré. Y vamos con el coro, coro biché. ¿Dónde quedan tantas promesas? ¿Dónde quedó toda esa pasión? ¿Dónde quedó lo que ya vivimos? Sobre tan solo la ilusión. ¿Dónde quedan tantas promesas? ¿Dónde quedó toda esa pasión? ¿Dónde quedó lo que ya vivimos? Sobre tan solo la ilusión. Una ilusión, lo que ya vivimos. ¡Vamos arriba! ¡La gente de la Ciénaga! ¡Ey! 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 ¡Vámonosito! ¡Jesús! ¡Y su grupo Ventura! ¡Ahí está la familia Guanuco! ¡Y ahora! ¡Sí! ¡Presentalo Matri! Como siempre, para toda la gente linda, especial para ella que lo tenga en mi corazón. Para mi amigo Andrés Río ahí, ¿eh? Gracias por la muy buena onda de siempre. Y la verdad, espectacular el show, ¿eh? ¿De bien? El maquino de la banda, de ese. Exactamente, para toda la banda brillante, de la tío. Ahí está el saludito para todos los colegas músicos. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, seguimos. ¡Ya que sí! ¡Porque suena para todos ustedes! ¡Suena la grimita! ¡Suena la grimita! ¡Suena la grimita! ¡Ruizo! ¡Vuelta! ¡Que la plato! ¡Cuenta! ¡Cuenta! ¡Ehhh! 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 ¡Ehh! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Arriba! ¡Arriba esas palmas! ¡Tube con las manias! ¡Tube las palmas! ¡Tú me la palmas! Si te escondes en la vena, se te nota la mirada y me ganas de llorar Es que quita tu tristeza, te está haciendo mucho mal Ven conmigo, ladrimitos, buscándose ser amado, así te puedo olvidar Y no temas, ladrimitas, de volarte a enamorar Ladrimita, ladrimita, chiquitín de tu amada Pero el amor lo diste todo, y no decidiste nada Ladrimita, ladrimita, tú no sabes que no puedo Soportando, ladrimita, porque sabes que te quiero Somos Jesús y su cultura Saludos para todos, feliz cumpleaños Jesús Gracias, gracias Matri, y gracias a todos los que me saludaron en el Facebook Por Whatsapp, ahí está, gracias, los llevo en el corazón, allá Gracias por la muy buena onda de siempre Para vos, para vos, y para vos Sigue, ya lo que sigue, vamos arriba Para el amigo Torana de Cachi Matri Más conocido como el Orquilludo Uy, 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 ya Y seguimos las manos arriba, vamos arriba, 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 arriba Sigue, así, así, como dicen Somos Jesús y su cultura Pero mira como baila, bello, mira como baila Así, 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 así Baila, 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 baila Salud grande Para mi sobrino Para Pedro Emanuel, que está bien, está cumpliendo años Ahí está, eh Para Emanuel Guaranca Salud grande, felicidades De parte de toda la familia Con cariño Salud especiales Para mi viejito querido Para Jesús Natividad Mamalí Chabelita Arias Para la familia Para la familia Cruz Y para la familia De Puerto Argentino, ahí, eh La familia Cruz También el saludo Vamos Claro que sí Vamos con la cumbia Seguimos bailando Con las palmas arriba Todo Girume las palmas Todo con las palmas Sube la manito arriba Y sube Y sube Y sube la manito Sube Y ahora se viene Un tevita para todos ustedes Mirá Es de la capital de los conejos San Luis De San Luis Y se lo va a dedicar para el alumno Dice Para Andresito Río Dice que se va a dedicar estos temitas ¿Puede ser? ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Para el alumno? Para el alumno, dice De la ciudad de los conejos, entonces Presentalo, Matri Señoras y señores La guitarra que enamora La guitarra que trae fiesta La guitarra que encanta A todos los conejos Y suena a la hiela y dice así Que suene, que suene, que suene ¡Ey! 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 ¡ Que levante la mano que esté borracho y que cante conmigo Y que cante conmigo Que levante la mano como los borrachos Haciendo panache, haciendo panache Haciendo panache, haciendo panache Sigue, sigue, ejepa Hey, 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 hey Y lo baila y lo usa, haciendo pasito Vamos arriba, así, así Mueve la cabeza, mueve la cabeza Fuerza, fuerza Si, si, si Este es el ritmo para bailar, para cantar, para tomar Este es el ritmo para bailar, para cantar, para tomar Y levante la mano en que esté borracho Y levante la mano en que esté borracho Y que cante conmigo Y que cante conmigo Y que cante conmigo Y levante la mano como los borrachos Haciendo panache, haciendo panache Haciendo panache, haciendo panache Y que cante conmigo Hey, 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 hey Nooo ¡Y lo que canta no te lo sellas! Quiero volver a velar En el alba paso a fumar Por la mujer que me ha promoting Esticé pidiendo que iré a buscar Solo supiste jugar Corrí tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Algún día lo vas a pagar Estoy triste Te brillando Esa luma de cigarrillo Que me hace llorar Y te crees Una diosa Por el pasa que algún día Se marchitará Amor Sí, decido Para la cámara, madre En este humo En este humo Quiero recordarte más Yo te amo, te amo, te amo Amor Tiro con una bebés Y un harto pasa a fumar Por la mujer que mató Y sentimiento que iré a buscar Solo supiste jugar Con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Algún día lo vas a pagar Estoy triste Te brillando Esa luma de cigarrillo Que me hace llorar Y te crees Una diosa Una diosa Lo que pasa que algún día Se marchitará Sí, 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 sí Y no, no, no Jesús Es su altura Fuerza, fuerza, fuerza Y las palmas, coloco las palmas Palmas arriba, todas las palmas Arriba, arriba, arriba Y que suene las palmas Y que suene las palmas Y que suene las palmas Las palmas, las palmas Y quiero ver las palmas Arriba, arriba, arriba Y donde pelaron los cintos del santo Vela, 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 vela Y los cintos del cuervo Ahí, ahí Fuerza Y ahora sí Y suene las palmas Y suene las palmas Arriba, arriba Y suene las palmas Arriba, 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 arriba Las palmas, las palmas Que suene la palmas Que suene la palmas Y qui? Quiero que te muevas así Quiero que te muevas así Así, así, así ¡Oye! Y se baila Y se goza Con todos ustedes Ritmo, ritmo Ritmo de aire Hola, hola Cuando tú pasas vida junto a mi lado A donde sola mi amor no sé qué ser Cuando tú pasas vida junto a mi lado A donde sola mi amor no sé qué ser Llega tu cuerpo, que me enloquece Mujer bonita, tú estás enamorado Llega tu cuerpo, que me enloquece Mujer bonita, tú estás enamorado ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Y dónde, dónde? ¿Dónde está esa muchachita que soy? Ahí, 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 ahí ¡Vamos, tontos! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Fiesta! 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 ¿Dónde está la muchachita que tiene en mi corazón? Yo la busco y la busco y no la busco y no la busco y no la busco ¿Dónde está la muchachita que tiene en mi corazón? Que era Dios que se te tendré, para dejarme soñar ¿Dónde está la mocha chica? Que tiene mi corazón Que quiero darme mi corazón Me soñe mi toque amor ¿Dónde está la mocha chica? Que tiene mi corazón Que quiero darme mi corazón Están cedidos de amor ¡Fuerza! ¡Oye! Cabritos y lechones A la roberta Y que siga las fiestas Y que siga las bolas, Jesús Y seguimos festejando hallitos de vida, Patricio ¡Cárguense! Para verlo que estuvo cumpliendo años, felicidades ¡Vamos arriba! ¡Sacude, sacude, sacude! ¿Cómo dice? Levantemos las manos Todos juntos por la paz La claracha comienza Y toda la gente comienza a gozar Con las copas en alto Que tenemos que brindar Otro año se acerca Revientan los metes ¡Qué felicidad! ¡Cárguense! Cabritos y lechones Tenemos que invitar La ciudad y el buen primo No tiene que faltar Muchachos bailando Hasta se arruinan Que después de las doce Tienen que empezar Cabritos y lechones Tenemos que invitar La ciudad y el buen primo No tiene que faltar Muchachos bailando Hasta se arruinan Que después de las doce El baile debe empezar Sí, así, así Ha llegado la boca A la zona del amor ¡A caballo, charro! ¡Opa! Sí, galope, 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 galope Sí, sí, sí Otra abuelita más ¡Otra abuelita más! ¡Vamos! ¡Esto es de la pierna! ¡Sí, sí, así, así ¡Vamos! La conga, la conga La conga del amor Baitando en la conga Que se entira mejor Te brindan los días Y te voy a felicitar Baitando en la conga Al chuve de acordeón ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y vas a traer a la campesina Con mucho cariño y respeto Para toda la gente Del baile de Nerma El baile de Calchatín Y el orquilludo ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba! ¡Vamos, campesina! ¡Sí, sí, sí! ¡Así, así! ¡Jovete, china! ¡Jovete! ¡Y dejándamos todos arriba! ¡Campesina! ¡Yo te quiero! ¡Y por ti te muero! ¡Sabes qué! ¡Te quiero! ¡Campesina! ¡Sigue! 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 ¡Y con mucho cariño y respeto! ¿A la quién? ¡Para Rosario de Nerma! ¡Vamos, mi Rosario querido! ¡Beso! ¡Uh! ¡Atropella el Aucho! ¡Cantamos todos! 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 Chiquita, bendita, baila con amor Bailando se busca otro corazón Dame la patita, pégale al pasito Una miradita, date la guantita Mueve la cadera, mueve la cintura Mueve la pechura, baila Chiquitera Mueve la cadera, mueve la cintura Mueve la pechura, baila el corazón Otra bocita, la chiquita Y la eléctrica Mueve la cabeza, 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 mueve la cabeza Y la familia Guadalupe, fuerza, fuerza, fuerza Vamos como suena Santurbanora Luciano Y para toda la gente que escucha la 106.5 Y seguimos, 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 seguimos ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Fiesta, fiesta! A bailar todos esta gaita, como la alma de Beninela Con su linda, sin durita, que sonora de sucesar A bailar todos este ritmo, que me baila hasta el compás Aunque haya un ritmo, ven, vamos juntos a bailar Hay que tener que bailar, la manera tropical Hay que tener que bailar, en la playa, sol y el mar Hay que tener que bailar, la manera tropical Hay que tener que bailar, en la playa, sol y el mar Vamos L Boris Vamos L boli Ahí, 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 había Losischeros Hay que olvidarte bailar Las maneras no picar Hay que olvidarte bailar La playa soy elём Hay que olvidarte bailar La mas variety no picar Hay que olvidarte bailar La playa soy elём Y las palmas, 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 palmas Las palmas, las palmas, las palmas Hey, 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 hey Porque cuando te me hagas No te canso de pensar Cuanto se reloj de tu alma En tu alma sin cesar Tu contarte es mi alegría Que un día yo perdí Y al sentirte tú eres mía Día muere pa' de ser feliz Yo soy feliz Y al sentirte tú eres mía Día muere pa' de ser feliz Sigue, sigue con tus sueños Para que yo sea feliz Ahora que yo soy tu reino Que vive feliz Sigue, sigue con tus sueños Para que yo sea feliz Ahora que yo soy tu reino Que vive muy feliz Sí, 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 sí ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vente, chingado, vente! ¡Así, así, así! ¡Fuerza, fuerza! Y ya viene bailando el chino marín ¡Hola! Para la señora se le saluda Se sube a ti la bienvenuda en su carita bella Me gusta el río de sus ojos cuando la boda es cerca Muchacha, ay, qué bonita eres con tu mirada de un dulce Nadia tiene cosas muy lindas cuando la descubres ¡¿Cómo dices? Mi esperanza de un nuevo amanecer Y usted en día quiera una lenta vez Una vueltita más Otra vueltita más Jesús, dice mi puntura Jesús, dice mi puntura Y que venga el bailarín, Jesús ¿Dónde está? Ahí Se venga el chino amarín Y las manos arriba, arriba Las palmas, las palmas que nos vamos Las palmas que nos vamos Muchas gracias a todos Una más Feliz cumpleaños, Jesús, Ricardo Felicidades, Jesús Y a toda la gente Llega nuevamente El baile del caballo rojo Sí Calopé, 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 calopé Y nos vamos, nos vamos Y nos vamos a Rosario de Lerma Hey, 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 hey Gracias Y nos vamos, nos vamos Jesús, que es mi puntura Jesús, que es mi puntura Para el barrio y el flaco Ahí está la gente, el 20 de junio Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vamos Así es gente, estamos decidiendo nos ya Aquí, desde este hermoso escenario de la carpa número uno La carpa de Fantástico Yonar ¡Huy! ¡Soy! ¡Eh, eh, 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 eh! Jesús y su grupo de ventura Jesús y su grupo de ventura Maravilloso, un saludo Gracias, señoras y señores Así de esta manera, finaliza el show, show, show En vivo de Jesús y su grupo de ventura ¡Gracias!